Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, a un nuevo comienzo de campaña, como dije, la anterior campaña que tenía con el Imperio Bizantino, por las nuevas, o sea, por nuevos DLC que compré y nuevas actualizaciones y tal, pues ya, crasea, la he perdido. Y por lo tanto, vamos a empezar una nueva campaña, como veis, bueno, tengo nuevos DLCs, The Way of Life, The Reaper's Dew, el trabajo del Segador, y Monks and Mystics, que es el último que ha salido. Y como dije, pues en este caso, vamos a jugar con Castilla, y vamos a hacer un Castilla Caput Mundi. O sea, el objetivo es, hombre, en principio sería hacerme con todo lo que pueda, o sea, vamos a ir a por todas. Obviamente, lo primero es conseguir unificar la península y hacerme con el Imperio de Hispania. Y bueno, vamos a ir, todo esto lo dejo tal cual. Una cosa antes que nada, vamos a ver. Espero que se oiga bien. Si hay problemas con el sonido, pues por favor, dejadmelo en los comentarios. Que coste que en los últimos vídeos, sé que hay algunos que hay problemas, pero no sé por qué, porque yo compruebo el vídeo antes de subirlo, y en mi ordenador lo oigo bien. Entonces no sé por qué. Vamos a poner el enfoque de la corona aquí en Burgos. En cuanto a esto, vamos a ponerlo en guerra, que es lo que más tengo. De ambición, preparar un heredero. Y vamos a ponerlo en guerra. Y vamos a elegir esposa. A ver, el trato es que podría a lo mejor... Claro, es que no quiero trato. Podría coger una princesa de la voz. Y en algún momento, pues, reclamar el reino. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Eso por ahí. El médico de la corte no tengo. Así que voy a tener que contratar. No es que me da mucha gracia, porque creo que tengo que gastar dinero. Y no es que tenga mucho ahora mismo. Vamos a comprobar esto. 9. Aquí hay 12. Por supuesto, el Cid, de Mariscal. De Mariscal. No, pronuncio bien. Mayordomo está mal. O sea, porque este es mejor. Muñoz de Guzmán. Maestro de espías. Este es mejor. Este es mejor. Y bueno, este es mejor como capellán. Pero se va a morir. No creo que dure mucho. Y tampoco. Su por ahí. Y bueno, creo que ya. Vamos a poner a este a recaudar dinero. Y bueno. Vale, este está casado. El Cid me parece que no. Vamos a casarlo. Con esta misma. Con esta misma. Aquí. Gracias. 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 Vamos a ver si consigo algo más de dinero y consigo más tropas para empezar a conquistar. Esto me encantaría en cuanto sea posible poner primogenitura. Gracias. 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 El carro blindado. Recibes un informe de los resultados de los experimentos militares que, tu mariscal, Al parecer se construyó un gran carro chapado de acero, impulsado por 10 hombres dentro tirando de él hacia adelante, dirigido por un comandante mirando a través de una torreta rotante montada en la parte superior. Este vehículo también tenía varias balistas que disparan a través de rendijas. Lamentablemente su peso provocó el hundimiento de un puente de madera cuando lo cruzaba, y el invento se perdió en el río, matando también a su propio ingeniero. Mariscal, él mismo, salvó la vida por los pelos. Oh, no. Encima pierdo 10 puntos de tecnología. Que el carro blindado realmente fue un invento de Leonardo... O sea, tal y como lo describen, es el invento de Leonardo da Vinci. El papa molesto por nuestra ley de libre investidura, el santo padrista cambiarla para cumplir la doctrina de la iglesia. O sea, a ver, sí estoy dispuesto a hacerlo. O sea, quiero decir, no voy a poner a ningún antipapa, con lo cual me da igual. Bueno, prefiero llevarme bien con el papado. El caso es que no sé si hacerlo ahora mismo, porque me interesa más cambiar esta ley. Pero claro, si no, pierdo piedad y hago que se cambie conmigo. Así que nada, siempre cumplimos la voluntad de Dios. Así además, si tengo al papa contento, pues siempre puedo tratar de pedirle dinero si lo necesito. Está mal por la sencilla razón de que no pueda aprovechar y declararle la guerra. Porque otras veces la guerra de este, para intentar conquistar Tortusa y Glarida, hace lo típico de que vengan tres o cuatro emires a apoyar a Zaragoza en esta guerra. Y por lo tanto, puedo yo aprovechar y declararle la guerra por lo que es el Aragón, sin que esos también vengan a mi guerra. O sea, porque se quedaría sola. Entonces, puedo aprovechar... No ha habido eso. Vamos a ver. El terreno es clave para ganar batallas. Si centro mis estudios, creo que puedo dominar las tácticas de un tipo de terreno. Las llanuras abiertas satisfacen mejor mis necesidades. No, la península no es que se halla precisamente. Ahora, montañusa... Yo diría que colinas, más que montaña. Si, porque montaña aquí... Montaña en todo caso es la región de los Pirineos. Pero son tres o cuatro condados. O sea, tampoco... Bosques y colinas son mi dominio. Vamos a coger eso. El comandante de Castilla... La madre de todos. Gonzalo de Lara. Y... Este. No. No le voy a dar tierras a su heredero. O sea, somos... Ahora mismo el Reino de Castilla es un poco condado. Son pocos condados. Y... No es que... Quiera deshacerme de ninguno. Y... Vale. Por lo que veo... Guillermo el Conquistado se ha hecho con Inglaterra. Eso está bien. Y... El... No. No. Gracias por ver el video. A ver si llegamos a 200 y tenemos un remanente y puedo declarar la guerra. Es curioso que éste establezca antipapas porque precisamente es el que promueve la gran época del antipapado. Enrique IV es uno de los dos protagonistas de la guerra de las investiduras. En el papado, Alejandro II no, pero el que sería su heredero, si no me equivoco, que históricamente creo que tendría que ser Gregorio VII, fueron los que provocaron la guerra de las investiduras, conocida así porque en el conflicto se disputaba la independencia del papado. Hasta este momento había dependido del Sacro Imperio. El Sacro Imperio defendía al papado, pero como contrapartida exigía intervenir y tener parte de la designación del papa. Y llegan una serie de papas de origen borgoñón, que curiosamente es la tierra también de la reforma monástica de Clunin. Y que deciden reforzar, primero reforzar la autoridad papal, digamos que hacerla independiente del Sacro Imperio, por eso ese conflicto. Y luego posteriormente la irán aumentando. O sea, ese proceso empieza ahí y culminará con Inocencio III, creo. No sé ahora mismo si el segundo o el tercero de ese nombre, en el siglo XIII, principios del siglo XIII, que la autoridad papal llegará a su momento de máximo poder. Y lo dicho, que es curioso que sea este el que ponga un antipapa, cuando históricamente fue así. Un pequeño concurso de lanzamiento de jabalina podría ser divertido, además de ayudar a entrenar para la batalla. Tal vez debería organizarte al concurso de tu corte. Mi brazo de lanzador asombrará a todos. Esto aumenta la opinión de todos, pero siempre va a haber alguien que va a resultar élite. Pero venga. Mientras no sea alguien importante. Ah, bueno. Después de que decenas de jabalinas hayan volado por el cielo, un único vencedor surge del concurso. Nadie lanzó más lejos que tú. Es un día doloroso. Curiosamente, esta vez no ha pasado eso, porque siempre que me sale, sale alguien que resulta herido. Eh, doscientos, nuevamente ochenta, vale. Creo que sí que hubo ahí. Este aquí en esta haciendo la guerra. Vale. No sé si formalizar la alianza. Es que, a ver, si la necesito para aquí, vale. Pero tampoco quiero que se vuelva en mi contra y me pida la ayuda, porque sobre todo va a entrar en guerra en algún momento con el saco imperio. Y en esas guerras, pues no quiero participar, porque obviamente va a ganar el saco imperio. Eh, pero bueno, voy a saltar por Aragón y que sea lo que tenga que pasar. Debido a tu fuerza y habilidad para vencer a un hombre normal en una pelea, gente de todas partes ha comenzado a hablar de ti como a alguien con quien no hay que buscar pelea. Siente muy bien que te reconozco. Lo malo es que ahora ya son peores. Eh, vamos a quitar a este hombre y ponerlo al frente del ejército. Así. Eh, yo me voy a quitar más que nada porque no tengo heredero. Hasta que no tenga heredero, prefiero no participar. Eh, vamos a poner a Gonzalo de Lara y a otro Gonzalo de Lara aquí. O... Capillán. Capillán. Este hombre. En mi calla. Vale, vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ver qué tal. Más nos vale darnos prisa. Más que nada porque Aragón le está atacando por la misma tierra y no quiero que nos quite nada. Vamos a ver qué tal. Bien. Teresa de Vivar. Lo único que, bueno, vamos a ponerle. Y bueno, ganamos la guerra por Aragón. No sé por qué siempre me aumenta eso que tampoco he conquistado tanto, pero bueno. Por suerte es un 6%, o sea que no hay problema. Vamos a eliminar las levas. Al mariscal, no sé, no sé qué ponerle. Bueno, organizar el Ejército. Vamos a ver. Aragón. Caspe. Ajama de Aragón. Piedra. Teruel. Eijar. Todavía tendría que dar alguno. Vamos a ver. No. Bueno. Creo que voy a dar al barracín Porque en principio tampoco quiero todos los condados de aquí Porque yo los que sí querría controlar, por ejemplo, son los de Castillo Que es el ducado principal Por lo tanto, pues tampoco es que... A los largos Gracias 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 Mi mariscal me dice que mi comandante en eco de Vizcaya ha mejorado de forma significativa creo que me voy a esperar a ganar un poquito más de dinero que si no me quedan nada me gustaría que su hijo se volviera castellano ¿en qué destaca? destaca en esto pero está puesto en diplomático, se supone vamos a ver si así puedo hacer que el conde de Vizcaya se vuelva castellano y no me dé muchos problemas también quiero crear el ducado de Castilla somos el rey Sancho II el sabio todo es católico vale un problema por estar sigo sin poder matarle a mi hermano el rey de Galicia porque no tenemos a ningún posible apoyo y este bueno si muere bueno sí para mí también pero tampoco le puedo matar a este men me gustaba me gustaba cuando era poner al maestro de espías en la capital y o sea apoyar complot o algo así no me acuerdo la estrategia no era tenía que ver con esta crear una red de espías o algo así y te salía la opción de asesinar al tío porque si con tu maestro de espías y contigo daba la suficiente suficiente porcentaje me parece no necesitabas a nadie más para matarle o sea tenías la acción directa tenías o sea en esos momentos antiguamente cuando salió el juego y tal si mal no recuerdo es que tenías esas dos posibilidades o sea hacer un complot y esperar que se fuera uniendo gente y esperar a que saliera bien y luego tenías la acción directa de decirle a tu maestro de espías que se lo cargar y si erais lo bastante hábiles pues os lo podéis cargar y yo sinceramente prefería ese método desgraciadamente me lo han quitado con con las actualizaciones pero bueno mi mariscal me dice que mi comandante Bernal ha mejorado de forma significativa aunque es vasco Bernal de Zuny todos si no recuerdo mal fueron una casa importante no sé si pienso acá con las Y bueno, vemos que el mapa pues tampoco varía mucho de momento. Comprendes que para ser un gran luchador tendrías que estar en mejor forma. Hay un gran sendero en el bosque cercano que sería un camino de marcha excelente. Vamos a correr. A ver si consigo 300. Y hago algo. Probablemente crear el ducado de Castilla más que hacerme con él. Ya la mola. Toda esta violencia parece resolver tus problemas. Y la vida parece más fácil cuando puedes simplemente romper algo. Me parece que ya no tengo paciencia para nada. Tenemos clave para ganar batallas. Tengo mis estudios. Creo que puedo dominar las tácticas de un tipo de terror. No es que me interese especialmente ninguno. Pero por lo que estoy viendo en el mapa hay más territorios con llanura que con montaña. Luego claro, si llegas aquí sí, pues sí tiene montaña. Es toda la cordillera delante. Pero hasta que lleguemos al norte de África hay tiempo. O sea, probablemente este no llegue. Y aquí en la península, pues lo dicho, es que tenemos cuatro territorios con montaña. O sea, si tengo que elegir entre los dos me voy a quedar con las llanuras abiertas. Satisfacen mejor mis necesidades. Y aquí en la península, pues lo digo. A ver, espérate un momento. El de un unir, que es el de Toledo. Hasta sí, si no me equivoco, es este. Tairi y de Granada. Tairi, ¿cuál es? No, que era por si había algún emirato del norte de África. Porque tengo pensado, en cuanto pueda, declararle la guerra, pero no por Toledo, por Valencia. Sobre todo porque Francia, no sé por qué, en las últimas actualizaciones es muy dado a inmiscuirse la península. Y es como no me interesa dejarle puertas abiertas. No. Gracias. 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 A mí me da igual u nuscoa. Y yo lo he dicho. Por un lado. Pues hombre. Piensas vale. Es que realmente. Tal y como es el personaje. O sea. Históricamente. Por un lado. No tenía sentido. Por lo dicho. porque es que realmente no moría así no es que fuera no es que se volviese tonto y le desea alguna enfermedad a la cabeza y se muriera el problema es que lo he dicho es que tampoco tuvo importancia histórica prácticamente al poco bueno, realmente no al poco no estuvo un tiempo como rey yo creo que fue cuando murió su madre la madre de los tres reyes creo no sé si es algo un poco leyenda romántica o es verdad que se esperaron a que muriera pero me parece que es cuando murió cuando se encazaron en lucha y estos dos se aliaron contra el rey de Galicia para hacerse con su rey que se lo repartieron entre los dos entre los dos o sea, realmente no es que lo recibiera entero Sancho se lo repartió entre los dos y por eso pudieron hacerse con un departamento y luego, claro, Sancho declaró la guerra a Alfonso por el reino de León porque era el mayor y era el que tenía que recibir todos los reinos derrotó a Alfonso y por eso huyó al emirato de Toledo que era digamos, vasallo o por lo menos el que le pagaba a las parias por eso tenía una cierta relación de vasallaje con León y residió la corte mora de Toledo durante un tiempo y por eso en esa guerra pues, claro Urraca tenía Zamora fue cuando intentó tomar Zamora a Sancho y pues pasó todo el traidor este y le mató y bueno, lo he dicho vamos a ver vamos a atacar a este hombre ¿cuántas tropas tienes? a todo esto no sé si pegué la alianza allá con este hombre por si acaso en principio solo me debería atacar o sea, aunque vengan todas debería atacar las del Dunedith aunque están todas unidas pero teóricamente no estoy en guerra con el Aftasis de Mirato ¿no? pero es que me da muy mal rollo espérate un momento esto aquí no puedo escapar por si acaso es que creo que se ve lo que no entiendo por mucho que estén unidas las tropas esas no debería luchar o sea, no deberían atacarme todas a la vez porque yo estoy en guerra solo con este o sea, no entiendo muy bien ese mecanismo y ahora mismo si tendría sentido porque ya hay más gente y es como vale lo sé pero joder, venga más que nada para que no me ataque más a lo que me ataque más Amén. Vamos a pedir dinero. Amén. Me encantaría esto, pero creo que no voy a tener pasta para mantener a esta gente. Bastante problema me va a dar esto como para coger la Guardia Suiza. Más que nada para poder unirlos a tropas francesas. Y que no hagan la guerra ellos solitos. Voy a pedir que se una a mí. Ven, hola. Vamos a darle un aspecto de vuelta a ver si puedo ponerlo con esto y consigo que se unan a mí. Vamos a darle un aspecto de la Guardia Suiza. Amén. 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 A ver si me hace algo más de caso Que es como joder Pues no No sé qué coña hace aquí Que pasas de mí Horíficamente Mola ¿Veis? Ahora donde narices va Venga, no me No sé por qué Me he tenido que aliar con Es que no me da pasta Oh, mira, déjalo Más que nada porque no tengo Tropas Ni aliado Ni nada O sea, es que es como Pídeme, pídeme ayuda Sí, te la voy a dar O sea, ir, iré O sea, me meteré Pero no esperes que vayan mis tropas Porque no van Todavía tiene la cara El tío de pedirme ayuda ¿Sabes? Como, ¿qué se ha hecho? Si me llega No ha hecho ningún O sea, sí La he enfrentado alguna vez A algún ejército de enemigos Pero ya ves tú Nació Vénigo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y ya está. Vale, ahora puede que tengamos alguna probabilidad de hacernos conocer. Gracias. 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 ¿Cómo puedo confiar en mis generales cuando su comprensión de la guerra es tan insuficiente en comparación con la mía? ¿Puedo enseñar a la mía? ¿Puedo enseñar a Munio una cosa o dos? Sí. Dar... Darle clases... Es que eso de darlo... Bueno, sí, darlo clases sobre terreno de este. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este sí, sí, no más? ¿Sí? ¿Dónde está? 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 Sí, Siria. Y ahora... Bien. El destino me sonríe. Mi esposa Emma está embarazada. Excelente. Y con esta buena noticia... Vamos a dejarla aquí por hoy. Espero que os haya gustado este comienzo de... Esperad. Espera un momento. espero que os esté gustando este buen comienzo de campaña hemos tenido una de cal y otra de arena nos hemos hecho con Aragón hemos perdido la guerra por Valencia que la volveremos a tener a ver si nos sale bien el complot y nos hacemos con Galicia y así nos hacemos más fuertes y bueno, ya tenemos a nuestra esposa embarazada a ver si es un niño y tenemos un heredero a ver si consigo también hacerlo de primogenitura para no tener problemas por la herencia del rey y bueno pues eso es todo aquí se le está revolviendo a la gente al Kaiser al Emperador Bizantino también aquí Apulia está defendiéndose de una Tijad digamos y bueno, en Inglaterra como ya veis le ha conquistado Guillermo el Conquistador ahora pacto defensivo supongo que porque se ha hecho con un reino de una atacada de una guerra y bueno, básicamente eso es todo y lo dicho el objetivo pues el objetivo inmediato es hacernos con la península y el objetivo de la campaña va a ser pues hacernos con todo lo que podamos así que lo dicho si os ha gustado el comienzo dadle un buen like y suscribíos al canal para más vídeos un saludo ¡Gracias!